Ábalos plantó a Sánchez en el Congreso y dice El PSOE me lanzó un nórdago público porque no acepté irme sin más. Claro, el Partido Socialista estaba jugando con fuego. Le hace un ultimátum de 24 horas y dicen que dimita por responsabilidades políticas. Claro, por responsabilidades políticas tendría que dimitir Sánchez, Marlaska, Puente, Torres, Armengol, etc. Sí, bueno, yo creo que eso, vamos a ver. Esto también, vamos a ver cosas muy tremendas, ya se lo anuncio. Pero este episodio también lo que ha venido a poner de manifiesto es que Sánchez es un tigre de papel. Es un líder de hojalata. O sea, le pone un nórdago a Ábalos y Ábalos lo acepta y se la gana. Entonces, a partir de ahora ha enseñado el camino a muchos. Porque todo el mundo, este tío es el gran decapitador de todos. Como te muevas, te líquido. Como no sé qué, tal cual. Pero ha llegado este personaje atrabiliario y ha dicho No, no, yo me quedo. Es verdad que tampoco es creíble las cosas que dice Ábalos. Pero bueno, esta queda porque tiene siete hijos, tres mujeres, dos viven.